Hola amantes del Real Madrid. Prepárense. Una noticia bomba promete sacudir el mundo deportivo. El astro Cristiano Ronaldo, jugador mejor pagado de la historia, acaba de desembarcar en el Al Nasser, de Arabia Saudí, y promete no dejar piedra sobre piedra. Desde su llegada, el club ha adquirido otro poder en el mercado, y ahora se especula que el portugués ha solicitado algunas contrataciones de peso para el equipo. Según el periódico español Marca, una de esas contrataciones sería nada menos que un gran nombre del Real Madrid, que podría estar dejando al equipo merengue para unirse al Al Nasser. Y si no quieres perderte ninguna noticia del Real Madrid de primera mano, aprovecha para suscribirte al canal, porque aquí te mantendrás informado de todo lo que sucede dentro y fuera del campo hoy en día. ¿Estamos hablando de Sergio Ramos? ¿De Luka Modric? ¿O es acaso del francés Benzeme, excompañero de Ronaldo en el Real Madrid y que está en fin de contrato? La respuesta es que todos estos grandes nombres están sobre la mesa, en especial, el nombre de Benzeme destaca, pero el hecho es que el crack portugués está comprometido en hacer que el club sea más competitivo y anhela conquistar, títulos en el fútbol de Oriente Medio. Mientras tanto, el actual ganador del Balón de Oro, el jugador en cuestión acumula números impresionantes de goles y asistencias en el Real Madrid. Estén atentos a las próximas noticias y descubran quién será la próxima estrella que brillará en el Al-Náser.